Música Muy buenas a todos chicos, soy Mr. Kaito, soy un nuevo unboxing para Misión Tokio Y como podéis apreciar, hoy dejo aparcado Dragon Ball para mostraros esto que veis aquí Un pack de láminas de Akira, la impresionante obra de Katsuhiro Otomo Y bueno, como podéis apreciar, está completamente precintado, esto ya tiene sus años Pero bueno, lo pude adquirir hace no mucho en toda colección Si os interesa, pues acudid a la página porque había alguna 4 unidades más Así que id a por ello porque estaba muy, muy bien de precio No sé si me costó esto unos 4 euros O sea que está genial de precio Entonces vamos a abrirlo porque es que no tengo realmente ni idea del contenido que te viene Yo supongo que te vendrán estas 4 ilustraciones impresionantes que tenéis aquí Pero bueno, como no estoy muy seguro, vamos a abrirlo Igual nos llevamos alguna sorpresa más, ¿no? Vamos a ver qué tal Recuerdo, bueno, que Akira la tenéis licenciada por sexta edición desde hace muchísimo tiempo De hecho tenéis una edición, si no recuerdo mal, por el 25 aniversario muy, muy chula Con libreto incluido Y también tenéis la versión manga, ¿de acuerdo? Que últimamente, pues, hace ya unos años se volvió a publicar esta vez en color, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis ¿Vale? Vamos a ver qué nos encontramos Fijaos qué pasada Aquí tenemos a los protagonistas principales del largometraje Y bueno Parecen bastante De bastante calidad las láminas Vamos a abrirlo Aquí está ¡Guau! Qué pasada A ver que no quiero Ahí estamos Bueno, fijaos Esto simplemente es un separador, por lo que veo aquí ¿Vale? No tiene más misterios Un separador de las láminas O sea que está genial Y aquí tenemos ya Las láminas en sí Que efectivamente Parecen ser Las que teníamos en la parte trasera, ¿vale? De De la presentación Qué pasada De arte Sí, señor Bueno, pues fijaos Sí, vienen separadas ¿Vale? Por estas ilustraciones que veis aquí O sea que hasta Hasta los separadores Son una verdadera obra de arte Aquí tenéis otra de las ilustraciones míticas de la obra Esto seguramente que La habéis visto En mogollón de productos Pues aquí estamos viendo Pues la fecha ¿Vale? Aquí la autoría de Katsuhiro Toma Buah, qué pasada Fijaos Otro nuevo separador Con esto no contaba Fijaos Que No tenía ni idea de lo que había dentro Y me estoy llevando una sorpresa Con estos Con estos separadores ¿Eh? Qué chulo Buah Una maravilla esta lámina Este tipo de De portafolios ¿Vale? Ya no son muy comunes En la actualidad Pero yo recuerdo En los años 90 Que se comercializaban bastante ¿Vale? En las diferentes Tiendas especializadas En los años del manga Etcétera Etcétera Qué maravilla ¿Eh? Y recuerdo que De Dragon Ball Había muchos portafolios De este estilo ¿Vale? De hecho tengo por ahí Por aquí en casa Algunos Mirad Qué pasada Guau Maravilloso La verdad que dan ganas De marcar las láminas En lugar de Volverlas a meter aquí Y si es que vamos Las enmarcaría Por toda la habitación Mirad Qué maravilla De separador La verdad que los separadores Al tacto Son muy endebles ¿Vale? Tienen un gramaje Bueno Un poquito más Más grueso Que un folio Pero vamos Tampoco son la gran cosa Bueno Esta es Otra maravilla Fijaos qué pasada Maravilloso A ver Por aquí tenemos Otro separador más Y rematamos Con otra de las Escenas míticas ¿Vale? De las ilustraciones Más míticas De De la obra Esta sería la última ¿Vale? Ya no hay ninguna más Una verdadera Delicia ¿Vale? Y aquí ya pues Tenemos un cartoncito Que no tiene nada especial ¿Vale? Simplemente pues para Apoyar bien las láminas ¿Vale? Y que no se doblen Pues Pues eso es todo ¿Vale? ¿Os ha gustado este Este unboxing Especial de Akira? Y nada Pues muy contento Por estas láminas Y sorprendido Por los reparadores Y también sorprendido Por el precio Así que bueno Ya os digo Si os dais prisa Igual en toda colección Encontráis Alguna unidad más Y ya os digo Estaba perfectamente Precintado Como podéis apreciar Bueno pues nada Muchas gracias chicos Nos seguimos leyendo Viendo en Misión Tokio Hasta pronto